Tremendo reto lograr interpretar a un niño rico y malcriado o a un histriónico diseñador de modas o a un sicario sanguinario con maestría. Eso solo lo puede hacer un gran actor. El fútbol perdió a un humorista y el teatro, el cine y la televisión ganaron a un delantero polifacético y carismático. Diego Rubio estuvo cara a cara con Julián Arango, un mamagallista pura sangre. Se me acerca una vieja, pero espectacular, divina, elegante. No, 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 un pelo, una elegancia. Yo dije, ¿qué hace bien esto? ¿Cómo? Se está acercando. Me dice, hola, ¿cómo estás? Oye, ¿tú me regalas una foto? Divina, divina, divina. Yo, pero claro, obvio que sí. Es que mi abuelita se muere por ti y donde yo no le lleve una foto y sepa que estuve contigo, me mata. Yo, muestra, a ver la foto, rápido. ¿Qué? Tiene 54 años y, sí, sus fanáticos y sus fanáticas son de varias generaciones. Pero Julián Arango no se siente viejo, para nada. Tal vez más experimentado, más maduro. La vida le ha enseñado que es sano reírse de todo y de todos, pero en especial, reírse de él mismo. Casi que su vida se ha basado en burlarse de usted mismo, burlarse de su gomelería, de su privilegio, de... Total. Tengo amigos, o sea, de verdad, hablé con gente así durante toda mi vida, huevón. Yo soy así, huevón. Tuve una iluminación divina, conocí a Francia, la hermana del difunto. Se identifica como un gomelo bogotano cualquiera, pero este mamagallista de raza es mucho más que eso. Es un actor y comediante talentosísimo que lleva tres décadas sacándola del estadio, en la televisión, el cine y el teatro. Pero mira nada más, es que estás guapísima. Uno de esos personajes que no deberían necesitar presentación. Así hay a quien no lo reconozca ni teniéndolo al frente. Cagada de ese pedazo, ¿cierto? Con Jorge Enrique Bello me pasó uno, estábamos los dos y llegó alguien y le dijo a Jorge Enrique de todo, de usted es el mejor actor del mundo, el más churro, el más papacito, el más hermoso. Y dijo, ahí está Julián Arango, me dijo. La vea se voltea, me mira y me dice, ya quisiera, ya quisiera ser Julián Arango. Pero sí es Julián Arango, el hombre estudioso que ha sabido interpretar con naturalidad a un niño rico e insoportable en la telenovela Tiempos Difíciles y encarnar con mucha gracia al diseñador de moda Sugorón Bardi en Betty la Fea y meterse en las botas de un sicario miedosísimo guadaña en el cartel de los sapos. Tenga, cuidado con esos bobos, con iniciativa, hermano. Con los personajes me gusta llevar mis zapatos, quitarme mis zapatos, dejarlos ahí, ponerme los zapatos del personaje, las medias del personaje. Cuente con eso, se cuida, ¿no? No, mi hijo. Irme, volver, quitarme los zapatos, dejarlos allá, ponerme mis zapatos como ritual, volver a mí. Es habitual encontrarse su nombre y su cara en plataformas como Netflix o Disney+. Sus programas han estado al aire en canales de Japón, de Rusia e India, Tiempo Final, Narcos, Pálpito. Ha estado en tantas producciones exitosas que hace rato perdió la cuenta. Humildad nosotros más. Y es imposible no mencionar su nombre cuando se habla de los actores más destacados de los últimos años en Colombia. Sin aire de estrellita. Yo me puedo morir hoy en día, así hoy muero feliz. Con lo que ha hecho. Sí. Y muy agradecido, porque yo de verdad he tenido una suerte que yo he visto actores que yo digo son mil veces mejores que yo que no han tenido las oportunidades que yo he tenido, pero también yo me las he buscado, ¿no? Como yo creo que eso se... Eso se camella y ser buena gente. Es así de fácil. Es buena gente, sin duda. Y cualquiera se imaginaría que un tipo que se ve tan cercano en la pantalla y tan divertido en los espectáculos de comedia está siempre de buen genio, echando chistes, robándose el show. Pero quienes lo conocen de siempre nos advierten que puede llegar a ser todo lo contrario. Serio, distante. A uno lo invitan a una fiesta y llega el humorista y uno, no, esto ya se arregló. ¿Es de pronto que la gente espera de usted que siempre esté chistoso? Claro, y de entrada le van diciendo yo pensé que usted era más chévere. A veces quedan como uy, este man por qué es como tan serio y yo lo que soy es tímido. A mí me cuesta entrar, pero cuando entro ya no hay problema. Dice que lleva la actuación en la sangre. De hecho, su hermano mayor, Alberto, también es actor. Las fiestas de su familia siempre incluyeron bailes, disfraces, maratones de chistes, obras caseras de teatro. Foto de esas del colegio. A él le gustaba aislarse. No era el más participativo, pero de vez en cuando se le medía hacer algún papel secundario, como de extra sin parlamento, más o menos. Fue nuestra primera obra que hicimos. Se llamaba El reino sin ritmo. Con mi hermano, me acuerdo que hacíamos obras, obritas. O sea, yo era el que mataban, entonces a mí me echaban la sangre, la salsa de tomate y él era el asesino. Pero yo era el muerto. Yo fui saliendo de a poquitos y yo fui... Ir saliendo de a poquitos hace parte de su vida. Cambiar hace parte de su trabajo. El día de nuestro primer encuentro estaba calvo y con bigote. Un par de semanas después lo vimos barbado y con pelo. Bueno, lo que le queda de pelo. Y el día de mañana probablemente lo veremos con la greña larga o incluso en calzoncillos. Como cuando estaba en el colegio y bailaba para sacudirse la pena. Acabamos de jugar fútbol, nos estábamos cambiando y llegaron todas las viejas del gimnasio femenino, de las pachas, ¿no? Y yo empecé a hacer el baile, a bailar como Tom Cruise, ¿no? Encima de un pupitre y de cuando me volteé estaban todas las viejas del femenino y yo ahí... ¿En calzoncillos? En calzoncillos. Haciendo esos bailes eróticos y de vez en cuando también estudiando, Arango explotó en el colegio su lado artístico, su creatividad. Cuentan que imitaba a los profesores, que tomaba tanto del pelo que sus compañeros no lograban concentrarse en clase y que en los recreos hacía un noticiero de humor en el que no dejaba títere con cabeza. Hoy no nos podemos presentar aquí. Cagada, ¿no? Pero fresco. Cada 15 días poníamos un buzón y la gente ponía los... lo que querían decir del colegio, ¿no? No estoy de acuerdo con que... lo que sea. El profesor de matemáticas. Entonces, hacíamos un noticiero hablando como... Rolos. Y después con Sanín empezamos a hacer lo mismo. El Viagra, sobre todo, porque últimamente... Antonio Sanín ha sido su dupla humorística desde el colegio. Durante años fue imposible hablar de Sanín sin Arango y de Arango sin Sanín. Juntos se cranearon Rías el show, un stand-up comedy exitosísimo que ha tenido más de 12 temporadas. Pero Arango también ha sabido volar solo en el mundo de la comedia. Su propio stand-up, ni idea, ya lleva más de 10 años dando vueltas por teatros de todo el país. Porque taxista que se respete saca del mundo. ¿Sí o no? Y la gente le dijeron oiga, para ver si hacemos lo de Sanacomedi. A ver, te estoy oyendo que no sabes hablar inglés. Pero es que queremos hablar en inglés los colombianos, ¿no? Cada vez más. En La Guajira me pasó uno buenísimo. Me dice el tipo... ¿Crees que tú vivas? Que yo tenés una finca, un urumito. Yo creí que... Mis tangas comedy. Mis tangas comedy. Mis tangas comedy. Pero pasarían décadas para que Arango llegara a ser el humorista reconocido que vemos hoy. Mucho antes, Arango fue protagonista de un par de obras escolares de teatro. Incluso ganó el premio al mejor actor de un festival intercolegiado. Pero en esos años de adolescencia él no pensaba que sería actor. En su cabeza solo había gambetas y goles. Vale, vale, vale. Si algo me mueve a mí las emociones es el fútbol la selección Colombia. Es hincha enfermo de millonarios. No se pierde un partido. Llora cuando gana y en cambio también llora cuando pierde. Dicen sus amigos de infancia que era un crack para jugar fútbol. Una joven promesa que pintaba para grandes cosas. Usted quiso ser futbolista. Usted se probó en millonarios. Sí, claro. ¿Y qué le pasó? No, no, no. No, muy gomelo, muy consentido, muy... Me molieron a pata, me robaron los guayos. Lo que pasa en un camerino. O sea, la ley de la selva, cada uno luchando por lo suyo. Después de dejar el fútbol o mejor, después de que el fútbol lo dejara, Arango se inclinó por la creatividad. Es hijo de publicista. Pasó parte de su infancia con su papá en una agencia. Usted estudió publicidad. ¿Por qué? Porque no me atreví a ser actor, la verdad. ¿Por qué? Yo creo que por prejuicio social. ¿Estaba mal visto en esa época ser actor? Sí. Sobre todo una cosa rola, ¿no? Como una cosa de... ¿Qué era esa pendejada, no? Estudia algo de verdad. Sí. Sea alguien. Eso. Ah, ponerse a hacer bobadas de esas... ¿Estudia? Administración de Empresa, no hay nada... ¿Cómo? ¿Cómo? Su carrera de publicista fue tan corta como exitosa. Pocos lo saben, pero entre sus hits creativos está una de las campañas más recordadas de la historia de la publicidad colombiana, la de un banco que le sugiere que tanto usted como su dinero pueden estar en el lugar equivocado y pensar que la noche antes de presentar esa idea estaba bloqueado, en blanco. Y me voy a tomar un trago para ver qué, para ver gente, para... Y fui... A ir. Y yo no soy muy bueno para estar en bares, no es lo mío. Yo no... Un trago en la mano. Si usted me ve en un bar me ve perdido. Y al otro día llegué y con Fernando Escobar con el que trabajamos la idea me preguntó ¿Cómo le fue ayer? Y yo dije nada, estoy en el lugar equivocado, pero yo... No es exagerado decir que esta frase que parecía tan sencilla estar en el lugar equivocado se convirtió en parte de la cultura popular colombiana. Pero antes Arango tuvo que convencer a los ejecutivos del banco de usarla. Así que como siempre se puso en los zapatos de los personajes que las llevarían a la televisión para convertirla en comercial. Yo creo que una... una de las grandes virtudes que tenía yo para vender en publicidad era eso, que yo interpretaba a los personajes. Pero él en el fondo lo que estaba era esperando una oportunidad para ponerse frente a una cámara. Y llegó de una manera inesperada. Un amigo que trabajaba en televisión estaba buscando un presentador de reemplazo para un programa de cine. Y se acordó de Arango de su facilidad para los acentos de esa mamadera de gallo permanente y genial. No, es como si por ejemplo Falcao llega a jugar ahorita al Cúcuta deportivo. Necesito que haga personajes. Si es una película argentina usted habla como argentino, si es española, si es mexicana. Entonces yo... Pero claro. Y le fue tan bien que al muy poco tiempo ese mismo amigo le propuso actuar. Yo no soy Julián Arango. Ah, sí. Me dijo, ¿quiere actuar? De Gomelo. Y él hablando con un guerrillero. Guamón, usted no sabe con quién está hablando. ¿De qué está hablando? ¿De qué, bobo? Va al piso. Así como con el fútbol, se convirtió muy rápido en promesa de la actuación. Pero esta vez sí prosperó. Protagonizó telenovelas, fue portada de revistas de farándula, ganó premios India Catalina y Simón Bolívar. Los medios decían que lo tenía todo. Era talentoso, carismático, buen mozo. Hasta que llegó el momento de la verdad. El momento de mirarse al espejo. ¿Alguna vez se ha creído el cuento? No me acuerdo mucho de hacer cosas en las que yo hubiera sentido que soy superior a alguien. Pero sí hubo momentos donde me dijeron que yo era muy bueno. Que yo era muy bueno y yo a veces... Yo decía, pues... Pues... Pues, hombre, sí. ¿Y cómo se lucha contra el ego? A mí me ha servido mucho, por ejemplo, volver a estudiar cosas que yo no hice. Estudiar cosas de actuación. Ya era un actor reconocido. Ya había llenado el Teatro Nacional durante un año con Rías el Show. Y ya tenía fanáticos hasta en China. Pero no estaba dispuesto a creerse el cuento. Entonces empacó maletas y se fue para Europa. Estudió dirección de cine y televisión en Barcelona. Hizo cursos de clown, de payaso en París. y talleres sobre el famoso método actoral de Stanislavski. Y volví a Colombia para demostrar que es mucho más que un simple chistocino, un galán de telenovela. ¿Es vanidoso? No. No le dedico tiempo a echarme la cremita y a estar... No. Y se lo han propuesto, ¿no? ¿Cómo? Opérese, quítese, póngase. Uno como actor tiene una debilidad muy grande porque le hablan mucho al oído acerca del físico. Le venden, le ofrecen productos, cremas, tratamientos, ¿no? Vaya, dientes, blanqueamiento, toda clase de blanqueamientos. Y aunque al estar a su lado uno se siente más con un bacán que conoce de toda la vida, que con esa celebridad es más famoso de lo que quiere creer. ¿Le gusta la fama? Yo creo que... ¿Gustarme? No. Hay cosas que me gustan más. ¿En qué momentos la fama sabe a cacho? Cuando estoy con mi familia, cuando estoy con... comiendo así y... ¡Nga! No es... ¡Vamos a una foto! No, pero un momento, espere, un momento estoy... ¡Ay, tan picado! Es como... como una cosa de... Porque yo me meto en su cuarto y usted tiene una crema de aguacate y me está viendo y está a punto de dormirse. Entonces, ya somos como de la familia. Pero él entiende que es normal. Mucha gente se enamora de sus personajes. Incluso a él le pasa lo mismo. Digan a este, si cuando jugamos siempre quedas desplumado. Yo los quiero mucho, mucho, y los cuido mucho y los consiento. El otro día me di cuenta que yo soy como un compositor del texto que me llega porque yo compongo como unas armonías de la música de mis personajes. Como... Suena un poco de la música de mis personajes, ¿no? Pero... Pero es verdad. Así es Julián Arango. Tímido, pero atrevido. Serio, pero cómico. Brillante. Y no solo de la cabeza. Un tipo trabajador e inteligente que tiene una cosa muy clara en la vida. Que si no para de reírse de él mismo, nunca va a estar en el lugar equivocado. Es que los Arango somos así. Mientras graba una nueva serie para Amazon Prime Video, Julián anda dedicado a escribir una película y una obra de teatro de las que pronto tendremos noticias. Buena suerte. Hola, los invito a que se suscriban a nuestro canal de YouTube aquí. Y si quiere ver alguna de nuestras grandes historias, es fácil. Haga clic aquí, Challenge Books.